Estamos en la previa de los 50 años del programa Adelante. Sí, una hermosa responsabilidad y por supuesto un desafío permanente el de continuar con esto que nos han dejado quienes crearon este hermoso programa que por suerte este equipo está llevando adelante. Y en este año, especialmente son los 50 y hemos determinado de alguna manera colaborar con el Hogar de Ancianos, como se ha hecho por parte de la radio en otras oportunidades, pero en este caso en vez de recibir un regalo y que nos visiten aquí en la radio con algún souvenir o algún presente como es común, queremos que traigan pañales, que traigan forros para colchones, alimentos no perecederos y leche en polvo. Esas son las cosas que necesitamos hoy para poder colaborar con el Hogar de Ancianos, así que toda la gente, toda la audiencia para festejar estos 50 años del programa Adelante, la invitación es poderle dar una manito al Hogar de Ancianos y a esa cantidad de abuelitos que viven por allí y que necesitan este apoyo de todos. ¿Hasta qué día pueden traer los materiales, Jorge? Todo junio, es el mes del abuelo, el 19 es el día especial, pero durante todo junio vamos a recolectar todo lo que sea posible de nuestra audiencia y por supuesto que también nosotros vamos a colaborar para poder, bueno, ya sobre finales de junio hacer este aporte. También la gente que quiera llevar leña en forma directa del Hogar lo puede hacer porque están necesitando leña también para el invierno, así que todo aporte es fundamental. Pero en el marco de estos 50 años, que es un aniversario importantísimo para la radio, para el programa de esta obra que creó Luis Osvaldo, Ovidio, Miguel Ángel y el Piti hace 5 décadas, bueno, que de alguna manera con el regalo sea colaboración con el Hogar de Ancianos y esperamos aquí en 18 de julio 3.10, lo que sea pañales, forros, todo, y luego, bueno, el que quiera llevar y pueda llevar leña, directo al hogar. Jorge, en el marco de los 50 años adelante, cambiando de tema, van a ser homenajeados en la noche los homenajes por parte del Círculo de Periodistas y posteriormente, en la próxima semana, una sesión especial de la Junta Departamental. Exactamente, y agradecemos muchísimo a las instituciones que forman y componen la organización de la noche de los homenajes, a todos los clubes de servicio, a Club Tacuarembó y especialmente al Círculo de Periodistas, que son los colegas que han elegido al programa, que reitero, hoy es un gran equipo en el cual pertenecemos nosotros, pero somos 7 personas que estamos al aire durante el programa, creo que hay pocos programas que, aquí en la mesa somos 4, más Álvaro en el móvil, está Gustavo Tato Rivero, y bueno, tú que estás colaborando desde la Junta Departamental, cada viernes con la información de lo que pasa allí a la mañana de adelante, bueno, nuestro compañero Juli Cardi que también colabora, o sea, somos un montón de gente que estamos permanentemente aquí en la radio, y en un programa de una hora y media. Bueno, este programa agradece a los clubes de servicio y especialmente, reitero, al Círculo de Periodistas y a Club Tacuarembó por este homenaje. Invitamos a la gente que el viernes 9, 20, 30 horas en Club Tacuarembó, entrada libre, gratuita, podamos reencontrarnos ahí para festejar los 50 años de adelante. Y el próximo jueves 15, en la Junta Departamental, agradecemos a todos los partidos políticos, al órgano deliberativo departamental y a todos quienes lo componen, especialmente a la maestra Alicia Chaparra, a su presidenta, por esta distinción, será un honor estar por allí, y un desafío, como decía al comienzo, muy lindo también. Así que a toda la gente que quiera ir a la Junta, a la Barra, el jueves 15, también 20 horas estaremos por allí, y el agradecimiento enorme a las instituciones, pero principalmente al pueblo de Tacuarembó y a los avisadores que hacen posible que cada mañana a las 10 estemos compartiendo esta propuesta que se llama Adelante. Gracias y siempre Adelante. Gracias, hasta mañana a las 10. Adelante.